Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles una vez más. Este mes estamos fomentando el valor de la intercesión. Así es que sobra decir que hay que orar siempre, todos los días, día a día, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Hay que orar por todas esas personas que están sufriendo. Hay que orar por la paz del mundo. Hoy está con nosotros la psicóloga Lucy González con el tema El alcoholismo y los deseos ocultos de caer en los brazos de mamá. ¿Qué tal, amigos de San Juan TV? En esta ocasión comparto con ustedes un punto que tiene su cierto nivel de profundidad. En esta ocasión, la idea es entender un poco más lo que está detrás del fenómeno del alcoholismo. La hemos escuchado esta situación como una enfermedad, como una condición muy difícil de abordar por las familias y por quienes la padecen. Y aquí el significado profundo que lleva a esa condición o esa situación es la búsqueda del refugio materno. Hay bastantes estudios, sobre todo de corte psicoanalítico, es decir, este enfoque de la psicología que se enfoca en lo profundo del ser, en lo inconsciente, que nos han aportado que quien recurre al alcohol en realidad está buscando el calor interno y la protección de la madre. Y al no tenerlo, entonces hace un proceso autodestructivo al caer en el consumo recurrente de esta sustancia, como una forma de gritar y de buscar ese abrazo y esa contención materna. Y obviamente, como no se recibe y obviamente como se siente desprotegido, la forma en la que lo busca es autolesiva, es decir, haciéndose daño. Es por eso que una condición como esta requiere de un trabajo profundo. Es valioso, sí, que la persona que lo padece tenga la total intención de afrontarlo, de salir de la condición, pero como hemos visto repetidas veces, quizá en seres queridos o en conocidos, es muy complicado con la simple voluntad salir adelante de esto. Hay algunos procedimientos religiosos y demás que apoyan, pero para poder resolver de raíz, se requiere en esencia trabajar la relación con la figura materna. Esté viva o no, tengamos la oportunidad de contactarla físicamente o no, porque desde esa relación y de la forma en como yo la entiendo y la vivo, es lo que está antecediendo la tendencia a caer en un excesivo consumo de alcohol en un nivel ya autodestructivo. Entonces, pues, es importante que también nos demos la oportunidad de conocer cómo me estoy vinculando con los demás, si me estoy vinculando demasiado a alguna sustancia. En este caso, en particular, rescaté el ejemplo del alcohol, pero también pudiera ser una sustancia diferente, alguna droga, el tabaco, o también pudiera ser caer en exceso de consumo de bienes, el famoso consumismo, o el ser comedor compulsivo. Todas las conductas enviciantes y compulsivas, de fondo, tienen una necesidad de vinculación no resuelta. Y entonces me vinculo a algo más, como una forma desesperada de encontrar aquello que me hace falta. Pero, como la forma de recurrirlo no es la más sana, ni logra del todo saciar esa necesidad, por eso es que se vuelve recurrente. Por eso la persona, de manera consciente, dice, ya no quiero caer en esto cuando se ve afectada por las circunstancias. Pero una vez que se vuelve a ver en la ocasión, cae de nuevo y se vuelve vicioso. Invitémonos entonces a ver nuestras relaciones con nuestras figuras parentales, nuestras relaciones con los demás, con sustancias, si son excesivas o no, o con alguna conducta enviciante, y sobre todo nuestra relación con nosotros mismos. Espero que esta cápsula te sea de utilidad para generar en ti un análisis profundo, quizá una invitación a buscar alguna ayuda en caso de que sea necesario, y lo más importante, de crecer en beneficio tuyo y en beneficio de tu sociedad y de quienes te rodean. Un gusto estar con ustedes, amigos, que tengan un excelente día. Agradezco a Lucy por su colaboración, espero que este tema haya sido de su interés, y hasta la próxima.